Muchas gracias por estar escuchando este programa en tu camino en este dos programas especiales que dedicamos a usted con mucho gusto para invitarle a la reflexión para invitarle diríamos también a esta palabra tan interesante que se llama conversión y que no significa el rasgarse las vestiduras darse golpes de pecho sino simplemente darse cuenta que uno quizás no siempre está en el camino correcto y entonces decidir dejar ese camino incorrecto para tomar el correcto yo creo que esto no tiene que ser vergonzante reconocer los errores reconocer los equívocos reconocer las malas formas de pensar o de actuar las malas formas de relacionarse creo que simplemente son una forma del aprendizaje que todos los seres humanos tenemos aquí en esta tierra Y para hablar del tema del día de hoy quiero dar la bienvenida a nuestros invitados colaboradores en primer lugar David Chávez ¿Cómo estás David Chávez? Muy buenas tardes Muy buenas tardes Padre José como siempre muy contento y muy dispuesto a participar en este programa para aprender todo lo que se pueda Y también está con nosotros Salvador Romero ¿Cómo estás Salvador? Buenas tardes Muy buenas tardes Padre José ya listo para hacer también mis anotaciones de aprender del invitado de hoy David cuando eras niño tú tuviste un hermano una hermana Sí tengo una hermana Una hermana ¿De qué edad? Tiene ahora 31 años 31 años O sea es este menor que yo Menor que tú y bueno seguramente uno de los dos cuando eran niños se peleaban y iban con la mamá llorando fíjate que ella me hizo esto fíjate que ella me hizo aquello ¿Es cierto? Sí 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 totalmente normalmente era ella la que iba a acusarme pero creo que ese patrón se repite en prácticamente todos los hermanos Y fíjate que curiosamente en ocasiones el hermanito que llega y ¡Ay me hicieron esto o aquello! fue el que propició el problema Así es Es una manera como de defenderse y esto lamentablemente llega a suceder como dices tú en otras etapas de la vida y la gente lo continúa haciendo porque le funcionó muy bien Exactamente Si de niño me funcionó muy bien decir es que yo soy el bueno y me pegó mi hermano es que yo soy bien bueno y los alumnos de la escuela no me tratan bien es que yo soy muy bueno pero en la calle me hacen esto o aquello pues lo continúa haciendo de joven y lo continúa haciendo de adulto porque finalmente yo creo que lo que aprendimos que nos funcionaba de niños decimos lo sigo haciendo Claro De adulto ¿No? Si para llamar la atención hacía berrinches de grande sigo haciendo berrinches si de niño me funcionaba ser pegalón pues de grande voy a ser pegalón Si de niño me funcionaba ser mentiroso voy a ser mentiroso si de niño a lo mejor me funcionaba hacerme el chistoso pues voy a hacerme el chistoso si de niño para que me pusieran atención me servía hacerme el enfermo pues voy a ser enfermizo Como se llaman estas personas que inventan enfermedades constantemente Hipocondriacos Hipocondriacos y va un poquito con hipócritas Si creo que va muy relacionado Pero curiosamente los hipocondriacos ven que alguien estornuda ay yo también me estoy enfermando ven que alguien le duele algo y sucede lo mismo pero para hablar del tema de hoy tenemos a un especialista en lo que significa pensar bien actuar bien ver la vida desde otro punto de vista y es Héctor Forero Héctor Forero ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Buenas tardes padre y buenas tardes a todos Oye ya eres un consentido de nuestro público de nuestro auditorio la gente cuando te escucha en este programa cuando te escucha en tus pláticas en los distintos foros sea allá en el teatro de la Sogem teatro Wilberto Cantón Sea en la parroquia de San Cosme sea en el programa de Jeanette Arceo sea en otros lugares de la república donde te presentas también están contentos y contentas porque dicen que les llegas a mover los esquemas les llegas a mover los modos de pensar pero que tienen radicalmente una nueva forma de vivir ¿Por qué empezaste tú a mover pensamientos Héctor? Primero por una necesidad conmigo mismo de cambiar la historia de vida entonces cuando empiezas a hacer eso contigo y te das cuenta que funciona empiezas algo tímido a compartirlo o sea yo no tengo una formación de ninguna filosofía no es una cosa que empezó conmigo y hubo un momento en que dije voy a empezar a compartirlo primero con los amigos como que veías a un amigo en problemas y le decías oye es como más fácil la vida de lo que estás viendo y ahí empiezas a trabajar y bueno empiezas a escribir los libros y ya los libros te van llevando a un público más grande y a un trabajo más intenso Pero seguramente te habrás topado con personas como la que los sacerdotes nos topamos de repente en que llega una persona a acusar al esposo es que mi esposo es esto y aquello más y mi hija y mi hijo y quien sabe que y evidentemente al principio le crees a la persona porque pues uno generalmente piensa que todo mundo habla con la verdad después te das cuenta que es su verdad su forma de ver la vida y aquel esposo que te puso como satanás aquella hija que te puso como la peor de las prostitutas o aquel hijo que te puso como el peor de los desagradecidos los conoces y te das cuenta que son personas maravillosas y que la persona que tanto se estaba quejando es la del problema y cuando le dices oiga me parece que usted es la que debería de cambiar se te enoja y dice no yo ya no vengo con usted usted me gustaba mucho cuando venía y aceptaba que yo le dijera que todos los demás estaban mal y que yo era la buena yo era la que tenía que tener el 10 la sufrida todo 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 no te pasa de repente cuando encaras a la gente cuando la pones digamos un poco en el papel que está juzgando que se te enojen siempre pasa porque la gente no quiere ver que dentro de si llevan esa víctima interior que los domina y que se alimenta de drama hay muchos especialistas o por ejemplo el cartole que habla de que esa víctima interior es lo que llaman el cuerpo del dolor otros la comparan con el ego que es eso como esa otra parte de la persona que necesita alimentarse del drama de las situaciones negativas que necesita estarse quejando que necesita todo el tiempo están armando un drama como para estar tranquilos entonces es como un monstruo que así como hay monstruos que se alimentaban de cabezas de serpientes o algo la la víctima en este caso vamos a llamar así a una personalidad se puede decir así se alimenta de drama se alimenta de drama se alimenta de situaciones dolorosas y las genera es como como tener un monstruo que siempre está diciendo trabaja para alimentarme a mí con drama pero dices una palabra la genera también no solamente me alimento sino que lo genero como puedo generar algo para hacerme la víctima a ver no entiendo la queja estas personas son entrenadas en quejarse en ver siempre el puntito negro dentro de lo blanco en criticar todo en juzgar todo en lamentarse les encanta llamar la atención les encanta sentirse importantes con la crítica son personas como como muy entregadas a a un show diario de dramas y de sufrimiento son personas que siempre están recordando lo que les hicieron hace un año dos años siempre están con eso ahí siempre están buscando el defecto en el otro si esas las víctimas que las personas que tienen víctima interior muy fuerte siempre se hacen expectativas sobre los demás son personas que dicen tú nunca me vas a fallar condicionan la amistad condicionan los afectos ahora también son personas que tienden a verse como solidarias esa gente que va ayudando a los amigos cuando están en dramas pero para alimentarse del drama de los otros también es decir todo lo que implique traer drama a mi vida les gusta ah caray me detengo en esta parte que decías de las expectativas hace unos meses hablaban al programa de radio que participaba yo personas que tenían problemas con la pareja con la familia y habló una señora que comentaba que estaba muy molesta con su marido y le dije a ver dígame por qué es que mi marido esto y aquello y aquello oiga y antes de que se casaran cómo era ah pues así era y esto ya que y antes de que se casaran cómo así era entonces en ese momento se me ocurrió inventarle un cuento en donde llega el tigre a su casa él estaba casado con la señora garza y le dice la esposa estoy molesta contigo muy enojada porque llevamos cinco años de casados y sigues con el hocico de tigre en lugar de haberlo convertido en un pico sigues comiendo comida de tigre en lugar de comer granos como las garzas sigues con las patas de tigre en lugar de convertirlas en patas de garza y el tigre simplemente le dice mira yo siempre he sido tigre y siempre voy a hacerlo si tú esperabas cuando nos casáramos que yo dejara de hacerlo tenías una expectativa incorrecta yo siempre te he visto como garza te acepto como garza no me siento defraudado el problema no está en mí sino está en ti y creo que en gran parte las víctimas son un poquito esto pongo muchas expectativas en ti para después echarte en cara que no has cambiado exacto y parece que negaran a la persona que tienen enfrente ¿por qué? porque me relaciono con la persona pero en el fondo me estoy inventando otra hay algo que no me queda claro me llama la atención ¿qué es lo que nos hace propensos o que hace que nos guste el hacer drama? el dramatizarlo todo el placer que el drama genera es un placer hay un placer aquí cuando uno se pone la manita aquí abajo del ombligo lo puedes sentir por ejemplo cuando alguien te grita tú sientes ese corrientacito o esas mariposas en el estómago pues se van acostumbrando a sentir eso y ya solita la persona lo va buscando si tú analizas cuáles son tus dramas seguro que están relacionadas con esos corrientazos que aprendiste a sentir de niño entonces de repente los gritos en el hogar cuando alguien te grita sientes eso pero como no te has dado cuenta que eso te genera placer vas por ahí buscando quien te grite para revivir eso y sentirlo lo que pasa cuando tu pareja te apaga el celular y empiezas a sentir esas maripositas espantosas que yo digo son murciélagos en el estómago de angustia y todo eso y te acostumbras a eso y sales de una pareja azul para otra azul o sea con las mismas características es una la adicción al drama la domina el placer la marca el placer sería como una adicción es decir tengo algo negativo y me acostumbro a eso negativo a sentir eso a vivir así es como cuando te metes a una casa de estas de terror de esas embrujadas en los parques de diversiones pues tú sabes que te va a asustar sabes que te van a salir monstruos pero aún así te metes por sentir eso o te cuelgas en una montaña rusa sentir esos vacíos para sentir específicamente eso entonces hay gente cuya vida parece una montaña rusa porque ya están adictos a esos correntazos a esa forma de vida entonces esto digamos se aprende en la infancia dices tú por sensaciones más que por pensamientos o sea los pensamientos o el entorno hace que tú vayas sintiendo este placer sin darte cuenta que es placer porque es lo ahorita que me preguntaba si la gente se molesta si se molestan cuando yo digo es que a usted le gusta que lo traten mal ¿cómo se le ocurre? es que a usted le gusta sufrir ¿cómo cree? ¿sí? dese cuenta que cada vez que se repite esa situación usted experimenta algo en su cuerpo que le hace sentir vivo yo lo había pensado más bien desde el punto de vista de la atención que genero es decir el gusto que siento yo es por la atención que genero al hacerme la víctima porque si soy víctima siempre la palabra que voy a recibir es pobrecito y el apoyo y eso como le maltratan pero la pregunta de David era ¿por qué generamos tanto drama? por una adicción porque no nos damos cuenta por eso y las víctimas son adictas al drama o sea las víctimas no encuentran nada diferente a quejarse a meterse en estos shows a generar como conflictos que les lleven a sentir eso a sentir ese dolor es increíble pero hay personas que están llorando y lo que están regocijándose en el placer que les produce el llanto que les produce generar lástima que les produce generar compasión en los demás hay una cosa y vuelven y lo hacen al otro día ¿tú crees que ese llanto del que hablas de una víctima es real? yo pensaría más bien que el llanto de una persona que se hace la víctima es como el niño que está la mamá y se va la mamá a la cocina yo no lo ve y ya yo se ve la mamá es decir es un llanto digamos placentero porque estoy como actuando y manipulando la situación y lo disfrutas entonces las víctimas las víctimas son gente manipuladora totalmente manipuladora tú nunca verás a una señora tirando platos sola en la casa pero siente que alguien abre la puerta y pum va el primer plato el grito y uno dice ¿qué onda? entró en su personaje y en su show y eso les genera placer por eso hay tantas les llaman viejas chancludas porque están en un placer constante haciendo ese show ese personaje entonces ¿dónde está el asunto? en que tú te des cuenta que eso te genera una gratificación que esos corrientazos tan terribles que sientes te acostumbraste a eso como cuando el borracho o sea un borracho se cae se golpea ¿sí? un adicto a las drogas alucina pues de la misma manera estas personas alucinan y se meten como en otra película que es el sufrimiento y quién lo diría pero si están disfrutando entonces se hace una especie de círculo vicioso primero me queda claro la víctima quiere llamar la atención es el inicio la víctima siente placer de manipular a los demás de manipular a los demás de controlar de controlar resultado en los otros pero también hay un placer muy fuerte que hay que reconocerlo y es lo que genera el hacer esos shows pero además de esto la víctima para hacerse la víctima va a buscar cosas que le hagan pasar como víctima por ejemplo que le generen dolor que le generen frustración entonces a lo mejor voy a decir el otro me gritó pero voy a exacerbar aquel grito el otro me golpeó y a lo mejor incluso voy a llegar y pegarme más fuerte para que se vea más y viven en un continuo de drama que increíblemente le genera placer por ejemplo vamos a un caso a un ejemplo muy claro las personas que viven en pareja y los maltratan o las maltratan porque hay hombres golpeados y mujeres golpeadas y uno dice ¿y por qué no deja a esa persona? a ver me detengo ahí tantito porque ese es un punto que habría que decirle a la pareja de tantas personas que le agreden le golpean le manipulan le celan ¿por qué no deja a la pareja? ¿por qué? ¿me preguntas? si te pregunto en este momento te lo respondo así porque ¿quién le va a pegar tan duro como esa que tiene en la casa? ¿quién le va a dar tanto dolor como ese que tiene? es un riesgo dejarlo y si no me dan la misma dosis de drama y de dolor es que hay que tomarse en serio lo de la adicción al drama pero entonces aquí como las matemáticas ¿una víctima busca un victimario? un victimario y yo siempre le digo a las señoras que son las que más trabajo no, pero es que esa pareja de la que usted se queja es su dealer el que le provee como la droga el que le provee el alucinante que son los gritos el maltrato la falta de respeto por eso usted no lo deja porque mientras usted quiera sentir eso mientras usted no renuncia a sentir ese dolorcito ese dolorcito que les gusta en el alma pues va a seguir buscando quien se lo provea la víctima nunca va a ser mala siempre va a ser buena va a jugar a ser buena se pone esa etiqueta de yo soy bueno pero eso no es ser bueno no es ser cruel la persona que se pone como víctima es que pobre de mí todos se aprovechan de mí yo no les hago nada yo soy la madre que les hace todo yo soy siempre es buena siempre está jugando a ser buena siempre está jugando a ser la pobrecita la que no rompe un plato pero siempre tiene la habilidad para ser maltratada para ser irrespetada tienen esa habilidad para que los demás los pisoteen y ellos poderse sentir así pero perversa porque a lo mejor la víctima podría decir me aguanto que no me da de comer me aguanto que me maltrata me aguanto pero después de un mes saco y digo es que nunca me haces caso es que nunca me das la tensión es que no como que voy juntando son perversos pero es que son perversos pero además lo hacen porque son adictos al dolor porque son adictos a esa adrenalina a ese sufrimiento y si no tienen eso creen que no viven y cuando yo renuncio a eso cuando hago mi terapia de espérate yo no quiero sufrir yo no quiero volver a sentir este hueco aquí en el estómago porque es como un hueco entonces empiezo a eliminar todo lo que me genera ese hueco emocional ese hueco no lo quiero híjole que feo que implique manipular que implique no conseguir las cosas diría yo maduramente no de otra manera porque se pueden conseguir cosas maravillosas en la vida pero no a través del chantaje no a través de la manipulación no a través del manejo de las emociones no a través del aplastar al otro ni de este buscar este placer así como si fuera actor para que me aplaudan por lo que estoy haciendo exacto y es que mientras la persona no reconozca que es adicta al drama y que lleva una víctima interior ojo una víctima interior que la va a obligar a buscar por todo lado este sufrimiento y este drama no hace nada o sea puede intentar lo que sea pero si no hace ese reconocimiento y dice espérate yo ya no quiero sufrir yo ya no quiero sentir esto o sea como un borracho que dice no yo esta fue mi última borrachera ya no quiero andar más borracho hay que hacer ese proceso de hecho la adicción al drama es de las cosas que genera hoy en día más muertes en el mundo híjole es un tema muy delicado y precisamente por eso al regreso del corte vamos a preguntarte a ti cuáles serían las características de una persona es decir que la gente diga ay yo quiero saber si soy alguien que se hace la víctima o no como una persona puede saber que le gusta hacerse la víctima primero porque se tiene que observar y ver cuántas veces se queja todo el tiempo se está quejando cuántas veces genera el maltrato que los demás le dan o sea lo van buscando a ver en este primer punto yo te diría por ejemplo una persona que va a un restaurante ni se queja de que la comida le tiene esto que no le colaron el jugo que le tardaron esto que le pusieron la cremita en un lugar equivocado esa es una persona que es una persona que tiene esos síntomas claros perdón porque ahí no es que esté buscando que le generen algo simplemente algo que se hace de manera normal también le causa molestia todo les causa molestia todo les causa molestia uno los manda ay págame este recibo de la luz no ese día se encontró con la peor cajera fila la metieron en el metrobús y nadie la tocó o sea un drama no no todo las cosas más sencillas las cosas más sencillas en el lado de esto no hay vieja méndiga quien sabe cuánta cosa es muy es muy importante que observe a los amigos con los que habla porque generalmente las víctimas hablan con otras víctimas y la víctima se queja de la otra víctima pero no se da cuenta que ella hace parte de ese diálogo constante la persona que se hace la víctima cuando se encuentra con alguien que haga conexión va a continuar este papel pero que pasa cuando la persona que se hace la víctima es repudiada por los demás que dicen ay ya ya llegó doña angustia ya llegó doña quejas y se va alejando un poquito de aquella persona es que una víctima genera un peso muy fuerte en las familias nadie quiere hablar con ellos en los amigos a no ser que sea también uno quejombroso que es muy distinto a entender que alguien realmente está en una enfermedad en un momento difícil porque es extraordinario lo que está viviendo alguien que normalmente tiene esta forma de actuar de quejarse las víctimas casi siempre agarran la enfermedad como para sacar provecho porque hay enfermedades que hay gente que maneja su enfermedad o maneja sus cosas sin quejarse tranquilos o sea hacen lo que tienen que hacer pero es que la víctima hace un show grandísimo eso necesita llamar la atención ahora con esto las redes sociales lo ponen en los perfiles o sea uno dice que onda con esta persona la víctima siempre va a buscar público siempre va a buscar público y siempre encuentra público y se enojan cuando en la familia no los escuchan y en la familia son el elemento que siempre sufre todos los demás están mal ellos son los que están bien ellos son los que están bien cuando o sea son muy crueles las víctimas son muy crueles por otra sencilla razón ellos traen toda su basura emocional y te la arrojan ah caray entonces no solamente la víctima pretende llamar la atención manipular sino también es cruel es muy cruel una víctima siempre tienden a ser muy crueles o sea pues es que esa quejadera ya es crueldad es que tú escuchar a tu hermano o a tu hermana quejándose o a alguien de la familia todo el tiempo criticando quejándose nada les gusta todo les duele por todo lloran estas víctimas tienen aquí como una lágrima aquí que siempre constante pegada pegada la lágrima y siempre va a caer lloran por todo o sea eso es un peso muy fuerte tratar con una persona así pero además lo que tú decías les quita cierto optimismo porque si ven la parte negra el puntito negro en lo que les están dando en lugar de decir tengo un platillo que me sirvieron le faltó esto tengo aquella pero es que no tienen nada de optimismo padre nada son personas totalmente sombres oscuras entonces ya aquí si alguien nos está escuchando diría a ver yo quiero ser optimista yo quiero tener alegría en la vida quiero ser feliz quiero participar de la felicidad del mundo tendría que cambiar se puede cambiar se puede cambiar y se puede cambiar en este momento cuando yo empiezo a ver las mire lo que usted dijo ahorita ven el punto negro y no ven todo lo bueno cuando empiezo a ver lo bueno por ejemplo si yo empiezo yo trabajo mucho con la gratitud si yo agarro un cuaderno y empiezo me voy a obligar a poner por escrito 15 cosas que me generen deseo de dar gracias el estar sano el tener una familia ahí ya empiezo a generar el cambio por ejemplo por ejemplo puedo poner sobre aquella esposa de la que siempre me quejo o ese esposo que cosas buenas tiene que cosas buenas tiene en lugar de estar poniendo lo negativo que cosas buenas que cosas buenas tengo en mi casa que cosas buenas tengo en mi cuerpo que cosas buenas tengo en mi trabajo y lo vas poniendo y eso hace que la mente se obligue y se entrene en ver lo positivo fíjate que también tiene mucho que ver con cierta educación comento esto constantemente cuando estaba estudiando en Roma tuve un compañero japonés y él nos decía que los occidentales somos muy curiosos porque ellos se la pasan cuando van a los templos especialmente o cuando conocen a una persona para ellos es muy importante el honor hacer una reverencia y el agradecer a Dios o a la persona que te recibió que te escucha que te da algo y dice ustedes los occidentales cuando van a la iglesia van a pedir dame esto me falta aquello me falta aquello nunca ponen atención en lo que tienen y creo que gran parte de la educación oriental permite que sean más optimistas que vean lo positivo y no lo negativo y creo que imagínate un occidental y todavía haciéndose la víctima pues peor el asunto no horrible pero pero si es una cosa de entrenamiento de todos los días yo levantarme y decir bueno yo porque voy voy a agradecer hoy yo que tengo que agradecer hoy que hay para agradecer en este momento sea obligado y al comienzo uno dice no pues no hay nada y después empieza a darse cuenta que en escenas sencillas el poder estar sentados aquí sin que nos duera nada eso es para agradecerlo el poder estar tranquilos aquí eso es para agradecerlo y empiezo a entrenarme en eso y ya con el tiempo lo hago casi en automático veo lo bueno de la vida y no lo negativo entonces nos queda claro que alguien que se hace la víctima ciertamente obtiene cierta respuesta ¿no? sí pero al final la víctima termina siendo un peso para los demás y termina generándose un autoaislamiento un rechazo que se convierte luego en problemas psicológicos en depresiones en desesperanza y ahí vienen los problemas serios ¡híjole! o sea es un juego peligroso hace hace algunos años en los medios de comunicación sobre todo en la radio se transmitía una propaganda que decía algo así como hay algo peor que romper la ley o infringir la ley pensar que se está haciendo lo correcto y muchas de las víctimas las personas que se quejan piensan que están haciendo lo correcto son personas tóxicas pero piensan que están haciendo lo correcto ¿cómo se da una cuenta de que no es lo correcto? pues escuchándose o sea si tú te quejas todo el día sencillamente te tienes que dar cuenta ve yo me quejo todo el día nada me gusta en ningún momento estoy en paz todo el tiempo estoy enojado todo el tiempo necesito llamar la atención sobre mis problemas sobre mis dolencias que esto yo creo que no significa el no reconocer ciertos problemas que existen en la realidad porque ahorita en México decir que todo está muy bien y que todo es un campo de flores sería equivocado pero una cosa es distinguir lo que está mal y otra decir que absolutamente todo está mal dentro de todo lo que está mal por ejemplo a lo mejor yo puedo decir yo soy de la gente que estoy colaborando para que las cosas cambien y esto hace que las cosas estén equilibradas ¿no? ¿y qué pasa si cambiamos la pregunta? ¿qué hago yo por México? o sea sí estoy señalando todo lo malo que hay pero ¿yo qué hago conscientemente? ¿qué hago por este país? ¿o por esta ciudad? ¿o por mi familia? o por mi familia es decir ¿cuál es mi aporte? porque quejarse es el aporte de un montón de gente negativa que no ve nada bueno ahorita que nombra México a los extranjeros nos encanta México y vemos tantas cosas buenas y decimos ¿qué onda con los mexicanos que no las ven? yo el otro día le decía a alguien es que ustedes tienen un país que es un paraíso ¿cómo se te ocurre decir eso? mejor uno se calla ¿pero cómo no las ven? porque aprendieron la cultura de la queja del reproche de señalar y eso sí eso no es bueno es más fácil quejarse entonces que construir o que cambiar las cosas exacto y la pregunta es ¿yo qué hago para que eso esté bien? a ver una pregunta en la experiencia que tienes como terapeuta ¿quiénes se quejan más? ¿los hombres o las mujeres? aquí no estás hablando de simplemente hacer a un lado a un género sino en la experiencia que tú tienes lo que pasa es que por ejemplo las mujeres se quejan más del entorno de su entorno de su entorno chiquito los hombres van como más al entorno del país por ejemplo o de la ciudad los hombres no manifiestan tanto la queja verbalmente porque ya están absolutamente convencidos de que todo va mal y tiende a empeorar ¿ves? o sea como que son como por igual pero en diferentes espacios muy pocas las personas que de verdad uno se encuentra que bueno es que la persona queja agradecida es una persona sana emocionalmente y en cuanto a padres o hijos quienes se quejan más los papás de los hijos o los hijos de los papás bueno quienes se quejarán más de quién quienes ven con más defectos de quién los papás a los hijos o los hijos a los papás yo creo que los hijos a los papás no pero a su vez aprendido de los papás es decir un niño aprende a ver como el papá se queja de la esposa como se queja del trabajo como se queja del gobierno como se queja de todo y el niño termina quejándose de su primer entorno puede ser que no le interese en ese momento el gobierno su gobierno a su papá entonces lo critica entonces es como un círculo vicioso como decía esto ahorita que se repite y se repite David tenía otra pregunta para ti si es que cuando todo lo que se ha platicado ahora me queda claro que como decimos en México una víctima es esa de que se queja y que hasta lo que no come le hace daño pero entonces es válido quejarse hay alguna queja válida o toda queja se puede sustituir por algo positivo la pregunta es para que te sirve la queja o sea que tanto avanzas tú cuando te quejas es que yo me pondría en el papel de una víctima y me sirve porque obtengo algo claro obtienes algo pero no es sano no es sano lo que estás generando para tu vida entonces yo no creo que la queja sirva para mucho la pregunta es a ver si vamos a ser honestos y conscientes si yo genero las cosas desde mi interior lo que pasa en mi vida lo genero la pregunta es yo que hago para generar cosas buenas me parece muy muy sabia esta respuesta Héctor porque mira si yo voy a un lugar y permito que me falten al respeto porque pedí una cosa y no me la sirvieron podría tomar ay no me sirvieron lo que quería ay pero simplemente puedo decir señorita con mucho respeto me podía cambiar esto que es lo que yo no pedí ni siquiera me enojo no me molesto porque no saco nada del enojo no ofendo a la persona que me está llevando aquello porque a lo mejor ella me está sirviendo el cocinero o alguien hizo algún descuido y no permito que me falten al respeto en algo que yo pedí exacto y avanzas en la medida que en última vas por tu objetivo es decir manejo sentimientos emociones y utilizo una sabiduría no estoy quejándome estoy protestando y poniendo límite a algo pero el quejarse ay esto o aclarando una situación o llamando la atención en alguna parte de eso hubo un malentendido y si está en ti solucionarlo pues le hacemos ¿no? pero es que la queja no te lleva a nada o sea fíjate que la queja te hunde más en eso hay un libro que se llama creo que es el efecto de Lázaro en donde hablan mucho de eso o sea la gente se queja y no se da cuenta que sigue creando de lo mismo o sea que es un como irse por una escalera abajo cada vez peor y sin embargo hay tanta gente que necesita quejarse quizás porque siente que no le hacen caso en ninguna parte que fíjate que psicológicamente muchas tiendas ponen su departamento de quejas y ponen una persona simplemente para que escuche a las personas y con que la persona sienta que ya llegó y gritó se va contenta claro te dio risa Héctor porque te dio risa es que no había caído en cuenta de eso pero si o sea es que la gente necesita quejarse de algo porque no nos enseñaron a agradecer y no nos enseñaron a que la queja no sirve para nada siempre es creyendo que todo está mal que nadie nadie es como tiene que ser que es decir estamos preparados para quejarnos es que así dice atención a cambios atención a devoluciones atención a quejas la gente casi tenía que llegar vengo a quejarme ahora dígame ay sí pero que que divertido esto pero de veras hay personas que su única forma de sentirse importante es quejándose para llamar la atención también hay en alguna parte donde dice todo el problema el ser humano empieza cuando se quiere sentir especial y la queja sirve para que usted se sienta especial para que sienta que usted merecía algo más entonces ahí que hay muchas cosas en esa conducta hay muchas cosas disfrazadas resistencia el mismo miedo a no tener un lugar en ese entorno o sea son muchas cosas disfrazadas bueno amigos ahí está bien claro tenemos derecho a no estar de acuerdo con alguna situación tenemos derecho a manifestar nuestras emociones nuestros sentimientos tenemos derecho a ser escuchados no tenemos derecho a ofender a los demás no tenemos derecho a faltar al respeto no tenemos derecho a manipular no tenemos derecho a crear relaciones diría yo negativas en la pareja con los hijos y creo que las cosas van siendo muy buenas cuando nosotros tomamos conciencia de que podemos cambiar las cosas sin utilizar la queja como un elemento importante para nuestra vida más de esto usted lo podrá encontrar en el libro que se llama las nueve estaciones de Héctor Forero si no lo encuentra en las librerías de prestigio porque se va agotando hay una página hay un teléfono donde pueden conseguirlo 52-86-67-13 nuevamente por favor 52-86-67-13 y algunas personas han llamado para preguntarnos si tú podrías ir a dar algún algún congreso algún simposium alguna plática alguna empresa algún grupo importante de personas no 10-20 sino un auditorio quizás y sería el mismo teléfono para el mismo teléfono ahí se coordina todo 52-86-67-13 muy bien Salvador que aprendiste hoy pues ay a pesar de que casi más bien no hablé me quedé asombrado porque te das cuenta luego hasta lo mismo lacerante que llega a ser uno mismo consigo mismo no creo que algo que no se abordó es de que a veces uno mismo llega a ser víctima y victimario al mismo tiempo consigo mismo no nada más hablamos de me pongo en el espejo y me reclamo a mí mismo sino mis propias acciones llegan a manifestar ese deseo por simplemente llamar la atención llamar la atención sentirse importante como decía Héctor Forero yo creo que todo el mundo tenemos derecho a sentirnos importante pero sobre todo decir soy importante me hagan caso o no así de sencillo ¿no? soy valioso no necesito que me pongan palomita no necesito hacerme el menos para que la gente me diga no, no, no tú eres el mayor porque incluso a veces confundimos esa parte del evangelio cuando vayas a un banquete vete al último asiento para que después te pongan en el primero entonces ahí Cristo está diciendo quejate hazte la peor la persona más la víctima no ahí se trata de lo siguiente el mensaje es señores no importa donde esté la silla lo que importa es donde estás tú cualquier lugar donde estés tú es el lugar importante no necesitas de una silla para ser importante ¿no Héctor? es que tienes que centrarte en ti y darte cuenta que tú eres quien se tiene que dar ese lugar y ese lugar te lo das cuando te observas cuando te escuchas sabes que quieres cuáles son tus sueños que te gusta que te hace feliz en vez de andar metido en la vida de los demás centrarse en la vida de uno y preguntarse yo qué quiero en mi vida o sea qué me hace a mí feliz qué me da paz y vamos para allá sea la edad que tengamos y si estoy enfermo de verdad lo mismo de nada me sirve quejarme mejor pongo actitudes correctas ante la vida y se hace una pregunta bueno ya tienes la enfermedad ahora qué haces tú para estar sano qué haces tú para estar bien porque quejarte no te va a llevar a recuperarte ya perdiste a tu ser querido qué haces tú para sentirte mejor ya se fue tu hijo de la casa qué haces tú para sentirte mejor ya te quedaste sin trabajo qué estás haciendo para sentirte mejor correcto exacto así que ya se está terminando el programa qué haces tú para no sentirte mal pues esperar a que llegue el programa de mañana en lugar de quejarnos no David así es ya no hay que quejarse más así es que Héctor de verdad muchísimas gracias gracias a todos los amigos del auditorio ha sido una gran experiencia platicar con Héctor gracias por haber estado con nosotros David gracias Salvador muchísimas gracias padre José don Héctor mil gracias porque creo que las veces en las que hemos estado aquí compartiendo he aprendido bastante gracias gracias Héctor una última palabra no padre la aceptación ahorita que decía hay que aceptar la vida como es abrazarla a eso se le llama fluir muy bien amigos esperamos haberle ayudado a tener una reflexión en lo que se refiere la espiritualidad la psicología las actitudes y que usted pueda encontrar el mejor camino como decimos aquí para vivir mejor que Dios les bendiga y hasta mañana